Amigos, soy César con César y Pamela.com y vengo de jugar básquetbol con mi hijo de 13 años y ahora voy al gimnasio a hacer ejercicio. Me toca hacer pierna hoy. Y te tengo una pregunta. Ahorita que voy a ir, te apuesto que el gimnasio está lleno porque es el 10 de enero. Todo acaba de arrancar en este momento. Toda la gente tiene sus resoluciones de año nuevo. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar para el 30 de enero? Las estadísticas nos dicen que el 95% de las personas abandonan sus metas, sus resoluciones de año nuevo para el 30 del primer mes. Te voy a decir en el Facebook Live de hoy cómo diseñar una estrategia para que eso no te pase a ti, para que el 31 de diciembre del 2018 estés diciendo estoy totalmente satisfecho de haber alcanzado todas mis metas este año. Conéctate, aquí están los datos. Comparte el video, dale like, dile a alguien que tú sabes que lo necesita escuchar, que se conecte, suscríbete. Soy César con cesarypamela.com Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad.